Un par de comentarios nada más. Me parece interesante que se haya incorporado la mención a Milagro, por supuesto, y a Cristina. Entre lo que estamos conversando hoy, lo que acaba de mencionar Horacio en relación con Santa Cruz, quizás haya que incorporar a la compañera gobernadora de Santa Cruz. Y me parece que debería incorporarse también a las madres y a las abuelas. Como un concepto general de la violencia que este gobierno ejerce contra las mujeres.